Y hola como estan yo soy Doz y bienvenidos a un nuevo video de Gears 5 Ay wey Bienvenidos a la ruleta maestra no se que capitulo sea Pero bienvenidos a esta serie donde voy a intentar llegar a maestro En Free For All escogiendo un personaje al azar Entonces si nada mas quiere decir vamos a buscar el personaje Esperemos que sea un buen personaje porque ya me han tocado varios personajes que no me gustan la verdad Y el siguiente sera el Silo Ojo nuevo personaje de la operacion numero 6 Vamos con el Silo, el Silo tiene dos variantes Entonces aca en la siguiente ruleta de variantes vamos a girar a ver que variante nos toca Y sera la variante numero 8 Entonces aca nos vamos a ir al juego y nos vamos a ir a los personajes La variante numero 8 como ya sabemos el Silo solamente tiene dos variantes Entonces pues como deberia ser no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Nos va a tocar con el Silo coleccionista Asi que nada lo escogemos y nos vamos a la partida Pero bueno ya andamos aca en la partida en el mapa distrito con el Silo coleccionista Y tambien le puse el skin de gusano perforador Porque bueno queda un poquito bien no Entonces vamos a ver como nos va en esta partida Free For All Lo bajé y me lo va a robar Tu que? Chingar su madre Clara Luz Chingar su madre Primer Ministra Bien ya sacamos la primera kill Ya sacamos la primera kill Vamos bastante bien Otra vez a este wey le voy a llevar por atrás Lo voy a disparar por Colten La voy a dejar que se peleen Va a pegar uno Para que piense que voy a ir por acá Pero no voy a regresar Me hizo la de Jaja GG La de Jaja GG Esa es la de Jaja GG wey Es que tu le pegas wey Y tu tienes una Una idea wey De como llegarle wey Tienes una Tienes una estrategia wey Pero al final Pero al final no funciona wey Y pues de la de Jaja GG wey De Jajaaja la voy a hacer esto wey Pero pues GG me mató no Va por mi Maldito perro desgraciado Mario Mario si vas a ver esto Mario Maldito desgraciado Maldito wey Por que fuiste por mi wey Debería de haberme ayudado wey Es un amigo Mario wey Ven aquí Mario Ven aquí Maldito Mario Te la metieron Mario Ah no Me acaba de matar Voy en octavo Como la variante ocho Del Zilot Me la va a robar pinche Mario wey Otra vez este wey Pinche Toxic Twist Eres un rata wey Robas todas las kill Las robas maldito Todas Wey estoy bailando Mucha verga wey Donde está el lanzallamas Cuando uno lo necesita Necesito un médico Ay una decepción de partida Hasta el momento wey A ver si puedo Recuperar algo Joder puta wey No No me jodas No me jodas wey Que me estás Que me estás pinches contando Maldito Mario wey Pinche Mario wey Ándele por puto Te la metieron Wey 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 Disculpame Disculpame Pero que estoy jugando Estoy jugando Contra esponjas O que me estás Diciendo wey Todos me están Espojeando Todo wey Que carajos wey Maldito Mario Donde estás wey Tu eres mi víctima En este momento wey Si te mato dos veces Ya estoy contento Mira te voy a matar wey No era Mario wey Perdóname wey Es que pensé que era Mario Perdóname un chingo Pensé que era Mario wey Y No se Me sentí con la necesidad De robarle la kill a Mario wey Pero preferí matarlo a él wey Entonces Pero pues no eres tú wey No wey No 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 Mucho Warzone Venga Venga Silots Saque los pinches tentáculos Y mételos a todos Para que griten Ahí viene Ahí viene Ahí viene el pinche Mario wey Este wey Como roba kills wey Ahí viene el pinche Mario Ahí viene el pinche Mario Déjame a Mario Pero no No cabrón No se Como que mis balas No salen a veces wey Yo creo que se han dado cuenta Que de repente Disparo Y no dispara Pero pues Oh gracias Mario Wey 48 Mario Te encanta tragar pollas ¿Verdad maldito? Te encanta tragar Pinches balas Maldito ¿Ya? ¿Y ese wey En qué momento apareció? Ah Se la metieron al pinche Mario Qué bueno Wey No mames wey No se como Como matan tanto Estos cabrones wey Pero a mi me están matando Un chingo wey Ahí viene por mi Maldita Dios santo Cabrón Toma eso Dios mío wey Cómo Cómo No puedo darles No Es la partida En la que no voy a dar Nada wey Es la partida En la que no voy a meter Ningún balazo Wey Ah es el Mario ¿Verdad? Pinche Mario wey Te odio cabrón ¿Por qué siempre me digas Por atrás? Maldito sucio Tú lo haces si puedes Perro ¿En qué lugar Mambario wey? Ah Ahorita lo alcanzo El perro Ese bueno es Mario ¿Verdad? Ese bueno es Mario wey Y también la pinche Anya Siempre me iba por atrás wey La Anya también siempre Me iba por atrás Se dan cuenta Cómo Cómo va ganando El único vato Que ha caminado Durante toda la partida Wey No Si me voy a quedar En el último lugar Esa partida Wey Me voy a quedar En el último lugar Nada puedo creer No Chingado No puedo creer Me acaba de entrar Una 4P A chingar a su madre Pinche Mario Te maté perro Ya soy feliz Ya acabé la partida Me voy en el último lugar Me voy a ver bien Dios mío wey Qué malo soy A chingar a su madre Pinche Mario Me lo robo Me voy a ir para atrás No El pinche robot Ya no voy en el último Let's go Let's go Una de esas Hasta los arrebaso A los perros Una de esas Y hasta me cuelo Una de esas Y hasta me cuelo No No pude ganar Mario Gracias Nada más No 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 wey Nada más Que no gane Mario Ok Bro El daño Que me hizo No Mario Mario rata Wey Va a querer ganar La partida Mario rateando Gana Kill Kill esparta Gana Que no gane Mario No No ganó Mario No ganó Mario Se la peló El pinche Mario Wey A chuparla Pinche Mario Oh Me fui en sexto Creo que no bajo Dime que no bajo Wey Creo que no bajo Si no bajo Es partida Para mi Wey No bajo No bajo Mucho Y bien Está bien No bajo Mucho Una partida De relleno Wey Una partida Para el olvido La peor partida Que voy a subir En mi vida Wey No te lo voy a perdonar Si te voy a topar Maldito Así que un saludo Para Kevin Un saludo Para Revan Un saludo Para Bird Un saludo Para Whatsapp Para Rainbow Life Un saludo Para Pichón Para Rangel También Para Eulalio Sino Un saludo Para Arti Un saludo Para Parca Un saludo Para Don Frijolito También Un saludo Para Leo Para Mando Galicia Y para todo el mundo Que está aquí en el chat De Twitch Acuérdense Me pueden seguir en Twitch Como Deus Go Están abajo En la descripción De este video Y si nada más Quiere decir hermanos Les mando un fuerte beso Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós